Veamos ahora cómo podemos crear los proyectos con Spring Initializer. Como podemos ver aquí hay una serie de cuestiones que podemos llegar a elegir a la hora de crear el proyecto. En este caso vamos a disponer de la elección del tipo de gestor de dependencias. Tenemos aquí Maven o Gradle. También podemos llegar a elegir el lenguaje de programación con el cual queremos manejar. También podemos elegir la parte correspondiente a la versión de Spring Boot que nosotros queremos gestionar. Y aquí es donde complicaríamos las cosas teniendo que elegir el group ID, artifact, nombre, descripción y el nombre del paquete principal que queremos hacer. A partir de aquí elegiríamos la parte correspondiente de Java, es decir, la versión de Java que queremos hacer. Y en la parte de la derecha lo que podríamos llegar a hacer sería crear las dependencias necesarias para poder gestionar esto. En este caso es muy importante que seamos conscientes que todas estas dependencias se añadirán dentro del fichero POM.xml o el fichero BuildGradle a la hora de gestionar este tipo de cosas. Entonces, vemos aquí directamente la gestión de las dependencias y vamos a meter las dependencias típicas. Por ejemplo, el tema de repositorio REST. Aquí tenemos los REST repositories. Vamos a meter también, por supuesto, la parte de JPA para el enganche a la base de datos. Meteremos también los drivers, por ejemplo, el driver de H2 y el driver correspondiente de MySQL. Con esto tendríamos para poder desarrollar servicios REST. Si aparte de esto queremos manejar algún tipo de dependencia extra, como por ejemplo las que tienen que ver con los microservicios, podríamos meter, por ejemplo, las dependencias de actuator. También podemos meter las dependencias de las DevTools para facilitar lo que sería el desarrollo en sí. Y a partir de aquí ya podríamos generar directamente lo que sería el código correspondiente. Lo que veremos aquí es que efectivamente se nos va a descargar lo que sería el código del proyecto. Lo único que tendríamos que hacer sería descargarlo y arrancarlo directamente. Exactamente. Exactamente. Gracias. 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 Gracias.